¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y hoy recibimos el parche 12.50 y de la mano, como siempre, el informe de estado de la base que de por sí, por lo menos para mí, me parece algo flojo el informe pero en cuanto a filtraciones, se encontraron cosas que pueden ser interesantes en los archivos del juego Esta chica pelirroja que se ve de fondo está relacionada a las filtraciones Empezamos con el informe de estado de la base del 29 de abril del 2020 La primera imagen que nos encontramos es esta, Barba Black, el parche negro, el pirata constructor Este es un constructor mítico, su ventaja es alto camaradas De comandante aumenta el daño de las balas de cañón en un 40% y cambia a rocie para que dispare 25 balas de cañón De apoyo aumenta el daño de las balas de cañón en un 20% Al conseguir por primera vez a este constructor mítico, desbloqueamos la ventaja de equipo al hijo de Barba Blake Esta se activa con 3 piratas en el equipo de apoyo y al estar activa, las eliminaciones tienen una probabilidad del 5% de revelar uno de los alijos de Barba Blake Regístralos para encontrar patas de palo, cocos y granadas de balas de cañón Barba Blake estará disponible en la tienda, sector de objetos del evento a partir del 12 de mayo y su costo será de 3200 de oro 2 de mayo a las 12 am cest, pueden ser las primeras horas del sábado o las últimas el viernes, dependiendo el país Nuevo arco, barril de pólvora Lanza el barril de pólvora sobre los cáscaras con este nuevo arco Este arma dispara una flecha barril que explota en 2 segundos Así aprenderán esos cáscaras a no meterse con piratas Disponible en la tienda también en el sector objetos del evento a partir del 12 de mayo a las 12 am cest Lo mismo que Barba Blake Su costo será de 1680 de oro Este nuevo arco barril de pólvora ya se puede ver en el libro de colección Se encuentra en la pestaña esquemas evento, armas pirata Tenemos otro arco, el arco de xenón Un disparo para dominarlos a todos Agujerea a varios cáscaras con el nuevo arco de xenón Este ya se puede conseguir y puede tocar en llamas normales Así que si les toca y lo maximizan les encargo uno para probarlo ya que me parece bastante interesante Forma parte del set de armas de neón pero de momento no aparece en el libro de colección Hasta acá con este arco de neón sería todo lo que recibimos esta semana Ya nos adelantan el contenido de la próxima semana Y esto lo que estamos viendo en pantalla, esta soldado Ramírez pirata Es todo lo que vamos a conseguir la próxima semana Lo bueno de todo esto es que es un héroe nuevo Si bien el diseño ya existe en el BR lo que es la ventaja es totalmente nueva Su ventaja pistolas pesadas De apoyo cada 10 disparos de izquierda y derecha aparece una bola de cañón que inflige 51 de daño físico básico De comandante cada 5 disparos de izquierda y derecha aparece una bola de cañón que inflige 51 de daño físico básico Disponible en la tienda sector de objetos el evento a partir del 9 de mayo a las 12 AMC Su costo será de 2.800 de oro Esto sería todo el informe de estado de la base, no hay más En cuanto a los errores que teníamos entre ellos fueron todos solucionados Por ejemplo el ataque fuerte de la herramienta estereo en batefónico ya debería de causar daño En cuanto a filtraciones se encontró esta nueva dinosaurio en los archivos del juego Esto nos puede dar indicios de que probablemente vuelvan pronto todos los dinosaurios que ya conocíamos incluida esta nueva Que dicho sea de paso esta es una trotamundos Hace unos 2 meses aproximadamente en un video que también hice con filtraciones Ya se habían encontrado archivos relacionados a clip y al director Con este parche 12.50 se actualizó esa información en los archivos Quien sabe cuando pero parece ser que estos personajes que tenemos en la pestaña de arsenal y demás En un futuro podemos llegar a conseguirlos para usarlos en misión Algo que no mencioné antes, recuerden que estos son filtraciones Podemos llegar a recibirlo en el juego como quizás no llegar a recibirlo nunca Pero que están en los archivos del juego, si, están en los archivos del juego Esta es una lista de nuevos héroes que se encontraron en los archivos del juego No recuerdo si este se había filtrado la otra vez Pero bueno es el mayor Oswald, ya tenemos a clip, al director y ahora se agrega Oswald El agente pescado este imagino que el diseño es el que conocemos del VR Con estas filtraciones tengo muchísimas ganas de que salgan pronto estos personajes Como héroes, como pueden ser Clip, el director, Oswald Quien sabe si en un futuro también agregan a Dennis Déjenme saber en los comentarios que les pareció todo esto a ustedes Recordarles que si gustan apoyarme como creador Pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like Ahora si, yo con esto me despido, un saludito para todos Hasta luego